porque tirarme a mí es la fácil no le tiran a Pina no le tiran a los otros dos panas a mí después no lloren bueno bueno no me llamen hoy no me llamen hoy no me llamen no me llamen no me llamen no me llamen ahora arrancamos hablando de la canción del alfa por la mega ahora la mega de la aplicación la música arrancamos hablando de la canción del alfa donde me tira donde le tira para la gente bugatti por la mega ahora arrancamos en la fácil no le tiran a Pina no le tiran a los otros otros panas a mí después no lloren bueno no bueno no me llamen hoy no me llamen hoy no volviendo volviendo no me llamen no me llamen no me llamen no me llamen la mega ahora arrancamos hablando de la canción del alfa por la mega ahora la mega de la aplicación la música arrancamos hablando de la canción del alfa donde donde le tira donde le tira para la gente bugatti por la mega ahora arrancamos porque tirarme a mí es la fácil no le tiran a Pina no le tiran a los otros dos panas a mí después no lloren bueno bueno no me llamen hoy no me llamen hoy no molu hoy oyendo molu oyendo papi tú sabes para no no me llamen no me llamen no me llamen no me llamen ahora arrancamos hablando de la canción del alfa por la mega ahora la mega de la aplicación la música arrancamos hablando de la canción del alfa donde le tira donde le tira para la gente bugatti por la mega ahora en la fácil no le tiran a Pina no le tiran a los otros dos panas a mí después no lloren después no lloren bueno no bueno no me llamen hoy no me llamen hoy no molu hoy oyendo molu oyendo papi tú sabes para no te pasa porque eso, por favor, no me se le di a todos no me lloren nos preocupa no me llamen me llamo la mega ahora arrancamos hablando de la canción del alfa con la mega ahora la mega es la aplicación la música arrancamos hablando de la canción del alfa donde me tira donde le tira para el gente bugatti por la mega ahora